Novena a la Divina Misericordia Tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia Día 9 Hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón A causa de las almas tibias, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos A causa de ellas, dije, Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad Para ellas, la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia Jesús misericordiosísimo, que eres la compasión misma Te traigo a las almas tibias, a la morada de tu piadosísimo corazón Que estas almas heladas, que se parecen a cadáveres y te llenan de gran repugnancia Se calienten con el fuego de tu amor puro Oh Jesús, compasivísimo, ejercita la onipotencia de tu misericordia Y atráelas al mismo ardor de tu amor Y concédeles el amor santo, porque tú lo puedes todo Padre eterno, mira con misericordia las almas tibias Que sin embargo, están encerradas en el piadosísimo corazón de Jesús Padre de la misericordia, te suplico por la amarga pasión de tu hijo Y por su agonía de tres horas en la cruz Permite que también ellas glorifiquen el abismo de tu misericordia Amén Coronilla Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre, todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Y padeció Bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Y descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Primer misterio La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Tercer misterio, la coronación de espinas. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cuarto Misterio Jesús carga con la cruz Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero o dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oración Divina Misericordia Oh Salvador del mundo, amante de la salvación humana, que entre terribles tormentos y dolor te olvidaste de ti mismo para pensar únicamente en la salvación de las almas. Compasivísimo Jesús, concédeme la gracia de olvidarme de mí misma para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de salvación, según la santísima voluntad de tu Padre. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia de Dios, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el Juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. A través de ella obtendrás todo. Si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Gracias. 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 Gracias.